¡Qué onda, mi gallo! ¿Cómo está Tehuacán, Puebla? Cuéntame. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Bien, muy bien, ya con un clima muy padre. Y empezando ya se empieza a sentir la primavera para todas. Oye, pues arrancamos con, si te parece, con la caquita de la jornada, pero esta vez yo creo que se la merecen los de pantaloncillo largo. ¿Por qué? Porque se están metiendo a eliminar el descenso de la MX y el ascenso de la liga, mal llamada, de ascenso, ahora ya le llaman la liga de plata, la de ascenso, la quiere quitar y por seis años. ¿Tú qué opinas? Pues es increíble, ya se venía oyendo el rumor y es algo que ayer, aquí es, vi una entrevista con Enrique Bonilla y ahí es algo que desde luego se va a dar. Desafortunadamente va, si de por sí el campeonato está aburridón y lo bueno de la liga MX es la ventilla, ahora sin descenso y con tan poco estímulo a lo que es la competencia, la verdad va a ser mucho más aburrido. Pero es increíble que toda esta gente de pantalón largo, aún en el legítimo derecho de hacer con su dinero lo que mejor les plazca, que realmente lo único que les importa es el dinero, ¿no? Y por otro lado, desde hace muchísimos años nos hemos dado cuenta, Paco, que la Federación Mexicana de Fútbol es una república dentro de la república, con su propia carta magna, y hay de aquel que recurra a instancias que no sean las propias, que queda completamente vestido. Todo va a quedar en las manos de la asamblea de dueños, a ver qué es lo que deciden, pero insisto, yo creo que tienen que buscar algún mecanismo diferente, Gallo, porque quitar el descenso y eliminar el ascenso va a ser pues como pasar a todos los chavos en la primaria y órale, de gorrita, todos adelante. Imagínate seis años, un sexenio completo sin ascender equipos, sería atroz para el fútbol mexicano, y ojalá y los dueños, que son los amos del negocio, como tú bien lo dijiste, encuentren una fórmula pues para que esto camine y funcione. Esa es mi opinión. Claro, Paco, y fíjate que lo mencionas muy bien, porque el mensaje que mandas a los niños, a los chavos, y sobre todo al extranjero, en un país que de por sí ya tenemos fama de corrupto, en el deporte, lejos de premiar la competencia, o el esfuerzo, con una nana puedas permanecer en una categoría, ¿no? Entonces es como bien dices, es como si en la escuela pagas una lana y puedes mantener un comedio, ¿no? O pagas una lana y puedes pasar de año a todo cuando no lo mereces. Y es un mensaje bien, bien triste para los niños y para la juventud, en el sentido de que, pues qué estímulo puede tener un equipo que no se esforzó, qué estímulo pueden tener los demás, si pagan, puedes conservar la categoría. No te dan en manera de competencia para conservar la categoría, pues quiere decir que estás fuera y tienes que irte a otra categoría y le tienes que dar la oportunidad a alguien que lo haga mejor, que venga de una competencia inferior, pues para que haya un equilibrio y haya una competencia más interesante, ¿no? Imagínate que hubieran puesto esto antes de que saliera el Veracruz por los puentes que tuvo de lana. Tendríamos seis años al Veracruz sin pagar los suendos, casi, casi. Y es una locura, ¿no? Pero John de Luisa está buscando la oportunidad también para atraer inversión extranjera, como lo hizo con el Atlético de San Luis, que es franquicia, hoy es también de los mismos dueños del Atlético de Madrid. Yo no creo que eso sea la salida. Ojalá y encontraran otra fórmula. John de Luisa ya aparece el Poncho Romo, pero el Poncho Romo está en la cuarta T, John de Luisa está en la federación, pero el problema es el mismo. No hay inversionistas. Y nosotros en el cuartote. Así es de que no hay miedo a Poncho Romo. Él está en la cuarta T, nosotros en el cuartote. Oye, pero también, ¿qué te voy a decir? De una u otra manera, aunque ellos con su lana puedan hacer lo que quieran, finalmente los equipos que tienen acceso van a matar, bueno, finalmente digo que van a acabar matando la división de ascenso. Y también pobres empresarios, porque ese cuento que sacan de que es un selecto grupo de empresarios y que no puede entrar cualquiera por el lavado de dinero y que, porque quién sabe dónde vengan los recursos, eso no es cierto. Yo creo que en México, por lo menos, debe de haber otros tres, cuatro, cinco, máximo de empresarios, con dinero legítimo y legal, que bien pueden invertir en el fútbol y que pueden ver en él un negocio y una manera de dar entretenimiento y ganar dinero, porque tú además ves cómo está de llena de publicidad. Tenemos partidos en TV que ya cada vez es más feo, porque dentro del mismo partido, los cronistas están haciendo anuncios y además los mismos anuncios que te ponen en la pantalla, que hasta cortan las escenas del partido. Entonces, como siempre, Paco, todo esto es pura y pura lana. Mientras haya lana, la competencia, la lealtad, el deportivismo puede quedar en la basura, ¿no? Aquí lo importante para todos es la lana antes que nada. Tiene que haber un equilibrio, Gallo. Tiene que haber lana, tiene que haber show, y tiene que haber fútbol de calidad. Ojalá y le encuentren el cómo. Esa es la cuestión, porque esta vez, de verdad, la caquita a los del pantalón largo les manchó las bastillas y las valencianas porque están metidos en un puente que a ver cómo salen. Y si te parece, hablando de la jornada, pues empezó con, caray, imagínate, este hombre que está en terapia intensiva y no por coronavirus, ese pobre de Mohamed, está en la cola, otra vez perdió, Gallo. Es increíble la irregularidad del año pasado, bueno, la temporada pasada, sí, año pasado, temporada pasada, este, campeón, pero, es increíble cómo se le cayó el equipo, no sé si es la campeonitis o él, algo le pasó, pero, otra vez, lo que siempre pasa en el fútbol mexicano, no, para un equipo está bien, la siguiente temporada, Randa, Trempegante, Pache, y, bueno, es increíble que, que con ese plantel, con esa nómina, con todo lo que lo apoya un gran, pero un gran presidente deportivo, como lo es, Duño Davino, salga Mohamed con estas burradas, ¿no? Y el equipo también, independientemente de las instituciones de Mohamed, debería sacar la carta, tienen muy buenos jugadores, el holandés, este, hay otros dos o tres argentinos muy buenos, uruguayos, el portero, pero, pues, es increíble todo lo que, lo que, ya van ocho jornadas, y, bueno, ya perdieron prácticamente la posibilidad de calificar, ¿no? Además, es de increíble, muy triste, y, por el otro lado, la otra cara de la moneda, Cruz Azul, ya se enrachó, ya está anotando, ya encontró el gol, derrotó en su casa a los monarcas Morelia, encontró un hombre que está metiendo muchos goles, el Cabecita Rodríguez, que nos lleva a la próxima sección, me hizo recordar, a un hombre que tú seguramente recuerdas también muy bien, Horacio López Salgado, ¿te acuerdas? Como nombre, con mucho gusto, lo vimos desde chavos muchas veces jugar, y, fíjate que no sé si por falta de carisma, no sé, pero nunca tuve reflectores, porque calidad, qué bárbaro, recuerdo que lo admirábamos tanto, que nos íbamos a ir de la Jona y al Valle, caminando a la Glorieta de Pecunia, al Hotel César Perador, a ver la concentración de Cruz Azul, y Horacio fue un jugadorazo, empezó, si no mal recuerdo, con el América, de hecho, él mete el primer gol que le mete, en la final, en la final del 70-71, el América al Toluca, el primer gol lo mete Horacio López Salgado, el segundo lo mete Reynoso, y bueno, con eso queda campeón en la América, Horacio tiene además un récord bien importante, Paco, porque además ese campeonato de la América después, con la llegada de Borja, que ya había llegado, obviamente pierde la titularidad, lo venden a Cruz Azul, quien tenía de centro delantero al famosísimo Octavio Munciño, quien lamentablemente después falleció, porque en Guadalajara, cuando lo ven a Guadalajara, lo asesinan, y bueno, bien lamentable, pero retomando lo de Horacio, pasa a Cruz Azul, se vuelve titular indiscutible, es tres años campeón de liga, bajo la dirección de Raúl Cárdenas, después tienen ahí dos o tres años, o cuatro años, pues un pequeño escalabro, cambian otra vez la dirección técnica, entra Ignacio Trelles, y vuelven a ser dos veces, dos años consecutivos campeones, lo que lo hace ser el jugador, seguramente entre torneos largos y cortos, con más torneos ganados, porque si sumas el de la América, más los cinco del Cruz Azul, es creo que el único jugador mexicano, que tiene seis campeonatos de liga. Fue la mejor época del Cruz Azul, sin duda alguna, y Horacio López Salgado anotó, ciento sesenta y tantos, creo que ciento sesenta y tres goles, en toda su carrera, y el hombre está entero, está entero, un poquito arrugadito, con un look tipo sharp pain, pero delgado, haciendo ejercicio, entrenando a los chavos, se quedó en Cruz Azul, con toda la camada de chavos, por las fuerzas básicas, y la verdad, pues un recordatorio, como dices tú, para el buen Horacio López Salgado, que hizo un gran papel, también con sus votos por ahí, es un hombre sencillo, sin mucho carisma, como tú dices, pero un trabajador, y sin duda alguna, un hombre que, a base de su propio esfuerzo, pudo lograr lo que logró, que fueron muchísimas anotaciones, en la época de oro, de la máquina del Cruz Azul, y ya nada más, para acabar, recuerda que también, alineó en el partido inaugural, del Mundial México 70, por ahí se aventó, un cabezazo, medio accidental, que por poco lo hace gol, y algo también, que lo distinguió, es que todos los torneos, que estuvo en activo, siempre anduvo, entre los primeros goleadores, increíblemente, solo una vez, fue campeón goleador, pero en todas las temporadas, siempre andaba, entre los primeros goleadores, pues un saludo, a Horacio López Salgado, si nos llega a ver, que le dé gusto, que hay gente, con que no fuimos Cruz Azulinos, lo seguimos mucho, y nos acordamos, con mucho, con mucho cariño, y tenemos un muy buen, recuerdo de él, ¿no? Claro que sí, oye, y este, vámonos al Cuartote, ahí tenemos una edición, especial en este programa, porque, es la primera vez, que metemos a una dama, una bellísima dama, además, súper profesional, hablo de la güera, Reymers, ¿qué opinas de ella? Marión Reymers, no, pues muy buen, muy buen detalle, Paco, mira, en esta semana actual, cientos de miles de mujeres, a nivel nacional, se mantienen, se manifiestan, con toda razón, ya que históricamente, han sido víctimas, de violencia, de inseguridad, de desigualdad, de discriminación, y del machismo, pues, qué bueno, que tengamos la oportunidad, de platicar, había una mujer tan bonita, dicho con todo respeto, tan profesional, tan preparada, y sobre todo, tan, este, la cara bonita de Fox, ¿no? Qué bueno que ella, como muchas otras tantas mujeres, les impida gustar el fútbol, o muchos otros deportes, pero lo mejor de todo, es que las empresas, ya les esté dando, dentro de sus espacios, este, trabajo, y lugares importantes, a diferentes mujeres, ¿no? Habla tres idiomas, la abuela, tiene una maestría, en Argentina, es una mujer, súper competente, con un conocimiento, del fútbol, agudo, y además, sin la pasión, de la jauría, que tiene luego, allá al lado, en Fox, ¿no? Es una mujer, muy centrada, yo la admiro mucho, la felicito, y al igual que tú, me uno, esta vez, a la manifestación, de las mujeres, en contra de la discriminación, migallo, y pues, por mí, que sigan manifestándose, que sigan peleando, esa posición, de cero violencia, contra las mujeres, cero acoso, contra las mujeres, porque no se vale, lo único que le critico, a la Marión, es cuando salen, con el faraón, con el pelón, los ves juntos, en un programa, y parece que estás viendo, la bella y la bestia, pero bueno, oye, pero volviendo a Marión, también tiene un dato, interesantísimo, fíjate que en 2019, creo que es la única mujer, a nivel mundial, tiene ese récord, que narró una Champions League, la final en el Wanda Metropolitano, donde juega el nuevo, a casa, en la T-Crupa de Madrid, ella narró, todo el partido, de la final, en el Liverpool, y lo hizo excelente, creo que ha sido la única mujer, que ha narrado una final de Champions, no solo una final de Champions, la única mujer, que ha narrado todo un partido de fútbol, y lo hizo excelente, de veras que, bien interesante, este trabajo, de esta mujer, Marión Neymers, y ojalá, muchas como ellas, sigan, sigan, intentando, sigan incursionando, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, pero definitivamente, si hay una punta de lanza, en lo que es, la cuestión femenina, desde luego, que es Marión Reyes, así es, los gallos te dejo, nos vemos la próxima semana, vamos a ver, este primer fin de semana, de marzo completo, que tal, que tal se desempeña, un saludo, hasta tengo acá, igualmente Paco, gusto en verte, estamos en contacto, gracias por todo, vale, bye, bye, y y y y y y y y y Gracias.